Global Assembly 2016 Buenas tardes amigos, mi nombre es Roque Lagos, directamente desde Roma, en el Hotel Cavalieri con las novedades de la compañía, las nuevas novedades, el nuevo producto de la compañía y más novedades todavía, estamos aquí con parte del equipo ¿Qué les voy a decir? Realmente conseguir la libertad económica no es tan difícil es cuestión de concientizarse y de saber precisamente a dónde quieres llegar y qué es lo que quieres tener Global Intergold es solamente un vehículo para tu propia libertad económica el oro, simplemente oro, nada más, ¿ok? Perfecto, muchísimas gracias, nos vemos pronto en todo el mundo, gracias Buenas tardes, soy Ronald Rodríguez, desde el Hotel Cavalieri en Roma, en la gran asamblea de Global Intergold presentando nuevas herramientas a la compañía, yo lo que quiero es invitar a mis amigos conozcan el producto, sabemos lo que es el oro, lo que tenemos que saber es cómo hacer el negocio y vamos, alcanzar la libertad financiera que todos deseamos ¿Qué tal amigos? Aníbal Muguerza desde Roma, en el Hotel Cavalieri, la gran asamblea de Global Intergold a todos los que no han formado parte todavía o desconocen de esta gran oportunidad les invito a investigar, averiguar de qué se trata, estamos con los mejores líderes más de 600 personas están hoy aquí capacitándose y esa es la clave del éxito, la capacitación y la constancia entonces te invito a ti a que seas el próximo en vivirlo, en presencia aquí en la próxima asamblea de Global Intergold porque Global representa libertad financiera, aparte que recuerda que el oro es el dinero real Buenasera ragazzi, esta es una presentación de Global Intergold aquí en el Hotel Cavalieri en Roma ok, esta es la libertad financiera que estás esperando aquí en Italia ok, te invito a participar en este negocio, ok, como lo he hecho yo recuerda que el oro es el dinero real Global Intergold, el online Gold Shop